Johan es la persona más influyente en el fútbol europeo de los últimos 40-50 años. No hay ningún personaje que haya dado tanto, tanto al fútbol como jugador y entrenador a la vez. He instaurado una forma de jugar en dos impresionantes clubes como el Ajax Amsterdam y el FC Barcelona. Podemos entender que el Barcelona jugara como juega ahora Sin Cruyff? Imposible. Johan cambió la mentalidad del FC Barcelona. El FC Barcelona actual, que en los últimos 10-15 años ha dominado Europa y ha dominado el mundo, no se podría entender sin su llegada. Otros entrenadores han ganado más que Johan como entrenador. Igual, por ejemplo, yo, Fabio Capello, Arrigo Saki o Mourinho. Pero el legado, el cómo ganar la forma de jugar que se ha instalado, que llegas, la introduces y la puedes mantener durante 20 años, solo pueden conseguirlo personas, genios absolutos. Ha sido la persona más importante de mi vida a nivel profesional. Gracias. No se creo. Me alegro. ¡Cand Navidad! Prev 구미 kilogramos. ¿ thatos tes 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 dorados Claudia? Ahora, ¿no lo he visto? Bueno. Entonces, eres a los diferentes pasos marthales para el permettra a dormir. T fragilmente de Dios, a lo largo del hombre o alguien tiene información cláudal. Gracias.